Un alcalde del Oriental Estado Sucre, el gobernador de Zulia y el presidente de la Constituyente Diosdado Cabello son los contagiados. Ya se encuentra en tratamiento Diosdado, ya se encuentra descansando, está bien. Solamente había tenido lo que creía él, que era una fuerte alergia, con un poco de dolor de cabeza, y le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente, y bueno, a enfrentar este trance, a superarlo. En Venezuela se han registrado al menos 80 muertes por coronavirus, y los casos confirmados superan los 8.300, según el balance oficial. El último mes han crecido exponencialmente. Médicos y dirigentes opositores advierten que el sistema de salud no está preparado para la pandemia. De todas las emergencias que hay en toda Venezuela, la mitad ya se encuentra ocupada en estos momentos. Destacan que en toda Venezuela, solo un laboratorio está autorizado para procesar las pruebas para descartar COVID-19, por lo que creen hay un subregistro en las cifras. Lamentablemente, Nicolás Maduro sigue mintiendo, sigue manipulando la data de casos positivos y la data de mortalidad. Una encuesta elaborada por la Asamblea Nacional la última semana, reveló que un 80% de los hospitales no tiene jabón, y la mitad no cuenta con guantes ni tapabocas. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.